La actriz y cantante Laura Flores volverá a Televisa. 5 años después de dejar la televisora de San Ángel, debido a que se marchó a Telemundo, Laura Flores estaría de regreso, debido a que en el programa de Paola Rojas, realizaron una cápsula, para reconocer su trayectoria. Se dice que recibió, Beto por la televisora, al marcharse a Estados Unidos. 6 años después de la televisora de San Ángel. 7 años después de la televisora de San Ángel. 7 años después de la televisora de San Ángel.